Petro le responde a Rendón y a Cabal por referendo de independencia regional. El presidente volvió a defender la decisión de quitarle a la gobernación de Antioquia las funciones de autoridad minera y aseguró que una reforma al régimen político no se puede tramitar como acto legislativo, sino a través de una asamblea nacional constituyente. En un par de trinos, el presidente Gustavo Petro se refirió este jueves a la propuesta de promover un referendo para dar la autonomía fiscal a los departamentos, la cual es dependida por el gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y la senadora María Fernanda Cabal, ambos del Centro Democrático. Aunque no es una idea nueva, tomó fuerza esta semana tras la decisión del gobierno de reasumir, a partir del 1 de enero de 2024, la delegación minera que tenía la gobernación de Antioquia. Rendón, al igual que el mandatario saliente Aníbal Gaviria, ha criticado la medida al considerarla centralista y un freno de mano al desarrollo regional. La decisión del gobierno Petro nos devuelve las épocas fastidiosas del centralismo y desconoce las capacidades como región. Nos ponen un freno de mano en el desarrollo local. Con mayor razón seguiré promoviendo ese referendo constitucional que les devuelva a las regiones la autonomía, sobre todo fiscal, dijo Rendón. El nuevo gobernador recibió respaldo de la senadora María Fernanda Cabal, quien aseguró que, desde el Congreso, impulsará un acto legislativo para buscar la independencia de las regiones. Según explicó, la decisión del gobierno sería revanchismo político por la victoria del uribismo en ese departamento. El mandatario le respondió a través de su cuenta X y le dijo que el cambio que propone no se podría tramitar en el Congreso. Estimada senadora Cabal, si quiere cambiar el régimen constitucional vigente, el camino no es un acto legislativo. De acuerdo a la Corte Constitucional, un cambio sustancial del régimen político es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. En otro de sus mensajes le respondió a Rendón asegurando que el cambio es una promesa de campaña que le hizo a los antioqueños. La minería en Antioquia ha quedado en buena parte dominada por grupos armados y por otra parte se ha extendido a zonas de tierras fértiles y alta sensibilidad ambiental. Me propongo impulsar un modelo que priorice al pequeño minero y me propongo que zonas agrarias sean respetadas en su vocación agrícola, dijo. En entrevista con el espectador, el gobernador Rendón aseguró que lo de Petro es una nueva retaliación contra Etioquia y que irá hasta el Congreso para promover los cambios que considera pertinentes. Necesitamos realmente ajustar la institucionalidad minera a una que permita trabajar a plena luz del día y no en la oscuridad, como acontece hoy. Y medidas como la que toma Petro lo único que hacen es dejar más a merced de la criminalidad a los mineros artesanales. No se está corrigiendo el problema de fondo. La propuesta del referendo también recibió duras críticas de algunos congresistas de sectores independientes, como el senador Humberto de la Calle, que la calificó como una muestra de egoísmo. Según él, la idea del referendo que propone Rendón para que la plata que se recauda se quede en cada región se lea así, que Antioquia crezca y que Choco y Guajira, entre otros, se jodan. Por ahora lo único claro es que la relación entre el gobierno central y la nueva administración de Antioquia no arrancará bien en 2024 y que el tema minero será una de las tantas diferencias que tendrán Petro y Rendón.